¡Bien, señores y señores! ¡Vámonos directamente a este match relámpago! Pero antes, despidamos a las bellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Vámonos con todos los tamaños, colores y sabores de las bellas del Consejo Mundial! ¡Y vámonos también directamente a este match relámpago! ¡Diez minutos como límite! Y aparece Fuego totalmente renovado, echando chispas, rayos y centellas en contra de una okumura que también es un hueso muy duro para roer. Fuego recibe todo el apoyo del respetable. En esta confrontación ya lo decíamos pactada a diez minutos, donde hay que meterle todo el estilo, todos los recursos, toda la condición físico-atlética si se busca la victoria. Y Fuego ya la tiene entre ceja y ceja. Un renovado Fuego, ya lo decíamos también, que a partir de la competición de En Busca de un ídolo, Juan Carlos Castellano, segunda temporada, encontró su propia personalidad, se dio cuenta de sus alcances. Más confianza en él mismo y está hecho para ser una figura en el Consejo Mundial. Simplemente decisión de Fuego. Incluso también Blue Panther lo tuvo también. 80 años, amigos, y 80 años cumple la empresa mexicana y Consejo Mundial. Diga usted, ¿qué luchador mexicano ha participado en más ocasiones en festejos de aniversarios de la lucha libre en México? Bueno, pues ahí está la interrogante, la pregunta. Ya tendremos la oportunidad de escuchar la respuesta de la siguiente caída por lo pronto. Bueno, en esta misma caída, porque es únicamente la caída de este match. Vamos, vemos ahí el vuelo de fuego sensacional. Lo empieza ahí en el lance. Vean nada, van las condiciones en que queda Okumura. Aquí está, librando ahí. Entre segunda y tercera. Certero en el vuelo ahí sobre el nipón Okumura. Okumura va a la segunda, va a la tercera. A 10 minutos o menos, tiene por esas katanas japonesas. Esa katana es la espada clásica de los samuráis. La cuenta de dos segundos no es suficiente. El de Oaxaca alcanza a girar rápidamente. Y después ve al refere, el güero noriega. Desgastante la lucha, de poder a poder. No hay compañero, no hay equipo. Simplemente uno a uno. Y qué importante es, porque el público está metido de lleno a ellos. No va a ser otra cosa más que a Okumura y a fuego. Que viene a las cuerdas. Le da la vuelta, lo parten dos ahora el japonés. El nipón repite el remedio, claro que sí. Y puede ser suficiente. Vamos a ver, aquí lo va a cubrir uno. Dos segundos y no llega el tercero Julio César. El fuego no se extingue aquí en Perú 77. Hasta los ojos redondos le quedaron ahí a Okumura. No daba crédito que no pueda fulminar de una vez por todas con el oaxaqueño. Como que está tomando solamente un respiro fuego para meterle otra vez todo el acelerador en esta confrontación meteórica. Diez minutos pactados. Y fuego está en lo más alto de la montaña. Patadas encascadas por parte del oaxaqueño. El hombre que hizo historia también como campeón de parejas. En este mismo escenario, el pecho con pecho impresionante. Ese tipo de lances, Miguel Linares, cómo le hacen daño a Okumura. Hay que recordar que la lesión más importante que tiene en el hombro izquierdo es precisamente por un lance de Fabián el Gitano que en paz descanse en la Arena México. Así es, vamos a ir a la baixa de la repetición. Ve usted, aquí, desde la segunda. El mortal hacia atrás. El espaldazo como le conocen los gladiadores. El pecho con pecho. Otro ángulo. Veras, este es el estilo de fuego ahí sobre la normalidad de Okumura. Aquí está fuego. Da la espalda a Okumura, que es peligroso. Atención, al toque de espaldas. Uno, dos, dos segundos. ¿Qué te parece, Julio, la respuesta cuál es? La pregunta, ¿qué luchador ha tenido más participaciones en funciones de aniversario de la empresa hoy Consejo Mundial de Lucha Vida? Me suena, me suena ese personaje, ni más ni menos. ¿El otro Atlantis? Atlantis, por supuesto. Pocos han sido los aniversarios en donde no ha estado presente. Y bueno, en este 80 aniversario ya tiene lugar más que reservado. Y el que está reservado también en su castigo es ahí, fuego. Ya lo decíamos metiéndole velocidad. Sin embargo, es sorprendido. Dos puntos, setenta y cinco coma noventa y cinco. Qué cerca estuvo ahí Okumura de llevarse la victoria a Miguel Linares. Así es, y aquí viene fuego a los hombros. Hace movimiento para Huracarrana. Ahí lo está aprapando. Le cambia la jugada, Okumura. Rana invertida, cinco minutos de combate. A la mitad del tiempo pactado, Juan Carlos. Rana con puente, lo rompe. Una rana, uno, dos segundos. ¡Ay, ay, ay, no! No se ve en terreno, ni rufián, ni científico. Aquí está Okumura. Luchador muy profesional, respetuoso. Siempre se entrega, siempre está en su nivel. ¡Ay, ya ponle casa! No, pero hay que reconocerlo, ¿no? Hay que reconocerlo y que Okumura, cuando vemos que falla, siempre viene a cumplir. Hace un buen trabajo. Incluso ha sido campeón de tercias del Consejo Mundial. Y es campeón de parejas. Claro, imagínate. Por eso Merced al trabajo. Aquí está, se queja fuego el que está contando el güero bastante lento. Sin embargo, tiene que seguir en lo suyo. No perder la concentración, pero ¿quién no la pierde con ese golpe? De antebrazo, uno. Dos segundos, dos segundos. Así, a 10 centímetros, vea usted. No arribó la palma de la mano a la lona azul del refre. Aquí te termino, dice. Lo va a proyectar como suplex, como supleveremos. ¡Sí, no! Lo está clamando. Es suficiente. Imposible. Para fuego se ha apagado. Tres segundos termina. Imposible. Se venía a venir este castigo. A los seis minutos con diez segundos. Y esta dama, caray. Papísima dama también. Que viene a ver la lucha libre. Y aquí es a común. Yo decía que es un profesional. Sí se adaptó a la lucha libre mexicana. De acuerdo que sí. Pero pone de su inspiración, de su cosecha. Haciendo bien las cosas. Y vamos a la reiteración de la parte final. Qué castigo brutal. Muy peligroso. Queda tendido, fue. Vea usted. Las cervicales. Alcanza a meter la barbilla hacia el pecho. Y eso ocasiona que el golpe no fuera todavía más grave. Sin embargo, fue suficiente. Para cubrirlo, nulificarlo, inmovilizarlo. Y termina esto, por supuesto, a poco más de seis minutos para Okumura. Juego. ¿Sabes qué? Soy mejor que tú. Y bueno, seguramente con esta calidad, con este triunfo Okumura. Y con la constancia que has demostrado prácticamente en diez años en nuestro país. Estás buscando ya un lugar en la gran fiesta del 80 aniversario. Así es. Nosotros, Namahai Okumura, estamos listos para estar en el 80 aniversario de CMNN. ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.